Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Y estamos tocando el tema de la contaminación informativa. ¿Cómo gerenciar eso? Estamos en conversación remota con el señor Carlos Sicilia. Carlos Sicilia nos decía que también ahora todos producimos además información. No solamente en los medios tradicionales, sino que a través de las redes sociales todos además también producimos información. Y eso puede aumentar también ese nivel de smoke informativo. Es correcto. Hay mucha gente que hace muchísimo dinero en las redes. Entonces, bueno, ahí sí, sus ingresos o el funcionamiento de su negocio digital depende de eso perfectamente y se justifica. Pero hay personas que no, que sencillamente usan las redes como una cosa absoluta y exclusivamente social en el sentido del placer gregario, del placer interactivo, pero no están produciendo ingresos. Entonces, lo que les decía en la parte anterior, cónchale, ¿para qué ponen ocho fotos de la fiestica? Pongan dos o tres o ya X. O sea, hay que como que colaborar entre todos porque puede ocurrir que llegue un momento dado también en que la gente sature tanto, tanto, tanto las redes que se produzca un efecto contrario, un efecto de activo. Es como tantas y tantas modas que ha habido en Internet en estos 20 años. Ustedes recordarán que al principio la moda era poner unas portadas gigantescas, grandísimas y unos dibujos enormes en las portadas de las páginas web. Hasta que se dieron cuenta que el consumo de megas de eso no valía la pena y ahora todo el mundo diseña chiquitico. Yo le recomiendo el libro de David Schenk, S-H-E-N-K, Data Smog, D-A-T-A-S-M-O-G, que significa contaminación informativa. Mira, por cierto, Carlos. Le enseña cómo hacer para librarse de ella. Carlos, nos piden tus redes sociales y también quieren dejar una pregunta al aire para nuestro próximo segmento. Las redes son arroba sicilia stand-up, como stand-up de stand-up comedy, tanto en Instagram como en Twitter. Y la pregunta es... La pregunta es cómo administra Carlos Sicilia la información que consume y que produce. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.